Muchas gracias. Qué caballero. ¿Están listos para ordenar? ¿Eres un mesero de esta tarde? ¡Ay, este p***! ¿No te puedes esperar un poquito? No, es que apenas vamos llegando y... Pues, ¿qué quieres? O sea, pues, él está trabajando. Se tiene que ir a expectar. ¿Qué? ¿Te gustó el mesero? ¿Qué chingada? O sea, ¿tampoco le vas a dar por ese lado? No sé. A ver. Lo siento, lo siento. No, no, no. Chicos, estoy esperando a un amigo que viene de visita. Ya tiene bastante tiempo que no se dé él. Le tengo una broma preparada. Vamos a ver cómo reacciona, cómo se comporta, si se emociona, si se enoja. Así que vamos a empezar con este tema de las bromitas. Se me olvidó hacer el intro hace rato, así que por eso lo estoy haciendo en el mismo lugar. No se me enojen. Yo los quiero mucho, así que acompáñenme a ver cómo va con la broma, mi amigo Enrique. Qué bueno que pudiste llegar temprano. Ay, muchas gracias, mi caballero. Como aquí mi papá. Estar más juntitos. Qué bueno, está bien. Sí, pero aquí va a estar como muy pegado a la pared, ¿verdad? Sí, va a estar como que el del rincón ahí, incómodo acá. Oye, y... Buenas tardes, bienvenidos. ¿Están listos para ordenar? Tienes un cero de esta tarde. ¿Te puedes esperar un poquito? No, es que apenas vamos llegando ahí. No, igual... ¿Sí nos puedes traer un hermano, por favor? Sí. Muchas gracias. No hace falta que seas como tan grosero. O sea, el muchacho nomás está trabajando. O sea, a lo mejor es nuevo o algo. O sea, es malo. Ten la impaciencia. También me siento. Ya me está... Me está apurando. Ay, no, no te sientes así. ¿Comiste algo antes de venir o...? No, no, no. Me vine con la cámara, por sí. Precisamente. Ah, disculpa. Ya voy a dejar mi teléfono, ¿ok? Lo prometo, lo prometo, lo prometo. Este... ¿Será que nos puedes traer el menú, por favor? Eh, el detalle es de que el menú es en código QR. Sí, usted. Porque me presté su teléfono para poder checarle y traerles el menú. Ah, ok. Igual, si quieres, yo voy a la entrada y le tomo foto. No, 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 ¿cómo? ¿Cómo? ¿No tienes un menú así que nos entregues? Lo que me disculpes es que así son... Sí, los protocolos por todo lo que cambió. Ah, está bien. No te preocupes. Igual, si quieres... Pues... ¿Quieres ir tú a tomar la foto o voy yo? ¿Puedes empezar? ¿Está aquí? Ah... Bueno, no te preocupes. Yo voy. No te preocupes. No te preocupes. Bueno. Oye, carnal, ¿qué te pasa de nuevo o qué pedo? Eh... Sí. Recientemente acabo de entrar. Estamos echando ahí. Ponte pilas, carnal. ¿Vas a arruinar la cita? No, no. No, no. No te preocupes. La telecamera no está ahí. Y ya sé qué voy a pedir. Sí. Igual, si quieres, te enseñó el menú. Ah, sí, sí, sí. Bueno, por pronto de tomar. Yo te encargo un café, por favor. Ok. ¿Un café? ¿Tú quieres que te pegue una limonada o algo así o...? También tequila, por favor. Eh, digo, lo que pasa es que en estos momentos no estamos vendiendo alcohol. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pues sí, ya qué. Pues como quieres, en primer momento puedes ir a otro lugar. Está bien, el café y la limonada. Muchas gracias. Sí, sí. El café sin crema. Ok. Sí. Sí. Ahora sí, cuéntame cómo te ha ido. Fíjate que muy bien ahí. ¿Por qué me tienes tan abandonada? Pues tú te pierdes. No, ya sabes, es mi casa, ya sabes el trabajo, ya sabes todo, todo, todo. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Nomás que de repente no me hago tiempo y... Pues estás un tiempo. Las amistades nunca sobran. Siempre. Sí, 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 sí. Ya sabes que puedes romper siempre en mí y todo lo que decís. Oye, en la mañana se me rompó, se rompió a media, así que estoy cuidando como que no pegarle a nada otra vez porque... Yo no quiero terminar de promoverla. Por mí no tengo. Ah, esto es more necesario. De hecho te pedí sin crema. Oh. Te acabo. Te acabo eso. No te preocupes, está ahí, no pasa nada. Eso es nuevo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No te preocupes, no te pagas el peso. No, no te preocupes. Es mi labor, muchachón. Gracias, ¿cómo metís paciencia? Sí, sí. Pues, ¿qué quieres? O sea, pues él está trabajando, no sé, se tiene que ir respetada. O sea, tú bájale un poquito, estás como que... Ahorita, yo creo que por eso crees el tequila, ¿no? Sí, 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 puedo bajar poquito los decibeles, pero este cabrón. No, qué bueno, qué bueno que no pediste café porque me vas a poner más literado. No, o sea, los muchachos pues son nuevos, o sea, no tienes que hacer un ejercicio. Imagínate tú cuando empezaste algún trabajo. No. Llegaste sabiendo todo lo que tenías que hacer. No, en realidad no. Entonces, ¿te hubiera gustado a ti que te hablaran de esa manera o que te hicieran sentir como que no tenías la capacidad? Pues, pensándolo bien, sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué le vamos a pasar un mal rato al muchacho? ¿Todo bien? A ver, vamos a tomar una foto. No, lo voy a calmar. Ay, muchas gracias. Disculpen, aquí está la limonada por el coñero y su café. Qué bello, muchas gracias. Disculpen, gracias. ¿Algo más en lo que les puedo ayudar? Eh, ¿vienes servilletas? Eh, sí, claro. Te gusto. Por favor, gracias. Oye, cuéntame tú, ¿qué ha hecho? Pues, mira. Pues, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. De hecho, estoy buscando como... Me quiero cambiar de casa. Y he estado como buscando opciones. Y sí, estoy como un poquito saturada ahorita. Pero pues, X, ¿no? No, tú relájate. Si ocupas paro, ya sabes. Ay, qué buena onda. Siempre sigas muy amable conmigo. Pues, de verdad, eres un gran amigo. No, no. No, ánimo, ánimo, amiga. Ánimo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 5. ¿Qué pico amigo? Lo siento, lo siento. Se te resbaló el vaso. Sí, se sabe para helado. No, 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 no. No, no, no. Lo siento, lo siento, lo siento. No, 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 no. Es nada. Lo siento, lo siento. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Es que no puedo contarte estupidez, o sea, no mames, el vato se pasa de rosca, así que... Mira, yo sé que tú estás a lo mejor pagando por el servicio y te sientes así, pero o sea, pues el muchacho está trabajando, o sea, no por eso le vas a... ¿A ti te gustaría que te hicieran lo mismo? ¿O le harías lo mismo si fuera una mujer? No, pero estoy pagando por el servicio. Pues sí, pero esa no es la mentalidad, o sea, no porque estés pagando por algo lo vas a exigir de esa manera tan agresiva. ¿Estás de acuerdo? No es para tanto bonito, o sea, no, no se me hace justo. ¿Pues qué? ¿Te gustó el mesero? ¿Qué chingada? O sea, tampoco le vas a dar por ese lado, no seas ridícula. ¿Y qué traes? ¿A dónde vas? Enrique. Güey, qué peor. Ah, joven. Disculpa, oye, ah... Sí, pero, disculpe por lo que pasó hace rato. No te preocupes, a todos nos pasa. Yo entré a mí, me quedé a mucho tiempo y... No te preocupes, te digo, yo también me serví un chorro de tiempo y diré hasta cubetas enteras, los platos de comida, así que es normal, ¿no? Cual es tu nombre? Genaro. Genaro, mucho gusto, Genaro, por eso ya en mí. Ah, pues tráeme la cuenta, mi mejor se enojó y se fue y creo que ya estaba teniendo un mal día antes. Sí, sí, se ve que le va mal. No, primero que... Me traigo la cuenta, ¿no? Una disculpa de nuevo. No, no te preocupes. Gracias. Disculpe, me dicen que en caja tienen que pagar su cuenta y lo van a hacer todo el ciclóso. Oh, ok. Bueno, mira, házme un robón. Bien. Mira, te voy a dejar este dinero porque yo ya me tengo que retirar y la verdad es que no tengo tiempo de pasar a la caja. Así que esto es para que pagues la cuenta y lo van a hacer. ¿Pero cómo va a hacer? Pues es por las molestias y el jalón que te dio. No, como tres. Te dio el avión. No te preocupes, está tan tranquilo. Y tú sigue haciendo tu trabajo, sigue de buena onda, que nadie te baje como que los ánimos. Y pues qué pena que haya gente que no valore como el trabajo. Sí, muchísimas gracias. No te preocupes, todo bien. Disculpa. No dejes de echarle ganas, ¿ok? Sí. Sí. Hay que fijarnos cómo tratan al resto de las personas. O sea, nadie es mayor que nadie, nadie es inferior. Todos somos iguales y todos los trabajos merecen el mismo respeto. Conmigo, muy buena onda, muy respetuoso, muy educado, caballero. Y simplemente con el mesero puedes ser a otra persona, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene su personalidad bien definida, sí es como un poquito rojo que checar. No porque tengas dinero o porque vengas a pagar un servicio. Quiere decir que vengas a exigirlo de una manera agresiva, grosera o prepotente. Entonces, hay que cuidar mucho esos detalles porque al final del día habrá de lo que somos y lo que tenemos para darle a las personas. Cómo queremos que nos tomen en serio si somos doble cara, ¿no? Espero que les haya gustado el ejemplo o la moraleja del video del día de hoy. Esto fue todo por hoy, chicos. Les voy a dejar mis redes sociales para que me vayan a seguir, vean mis fotitos, platiquemos y pues todo eso, ¿no? Me encuentras en Instagram, Facebook y YouTube como Amy Diaz Oficial. Y si quieres ver videos con el resto del team, síguenos en Somos EDC porque tenemos muchos videos juntos que seguramente no has visto. Esto fue todo por hoy, chicos. Cuídense mucho, pórtense bien, respeten a los demás y sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!